El secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, José Luis Ugal de Montes, aseguró que la aprobación en el Congreso local para usar 2.5% de las participaciones federales como garantía de pago sobre la deuda que se tiene con el Issste no representa la adquisición de una nueva deuda pública estatal. El funcionario indicó que tras la aprobación en el Poder Legislativo se da certeza al pago de la deuda que se tiene desde el año 2007 y se elimina el riesgo que existía de un cobro en corto plazo a una sola exhibición. Ugal de señaló que gracias a la certeza de pago de la deuda, al pasar ese pasivo de poco más de 1.200 millones de pesos a un plazo de pago más amplio, mejoran automáticamente las calificaciones crediticias para la entidad. El titular de la Secretaría de Finanzas mencionó que en breve buscarán formalizar el convenio con el Issste para determinar cuál será la corrida financiera, así como el monto de los pagos anuales. Entonces ahora lo que sigue es ir al juntarnos con los administrativos del Issste, suscribir el convenio y empezar a efectuar los pagos. Ya tenemos en el presupuesto de 2018 una cantidad que hemos estado pagando, pero que nos lo han hecho vía ejecución fiscal. Entonces es mucho más caro porque trae gastos de ejecución, trae recargos, trae actualizaciones y aquí solo trae una tasa de interés que es menor a la tasa de recargos. Con información de Trudval Vélez e imágenes de Fernando Martínez.